Las pibardas Ya cállense pendejas que quiero prestar atención o mi mamá me va a retar Los pibes Cuando un payaso nos corre para matarnos Las pibitas con gran talento en lavados de platos Ay no amiga y bien el payaso corre Si amiga corramos, soy vegana Los pibes carita fachera facherita Salvar una feminista o saltar de un puente Las aspiradoras sin cable da y son ultra silent con triple turbina integrada Vamos a ver para que quieren saltar de un puente si es machista Además no se puede comer lechuga saltando así que la feminista Los pibes con la pija más grande que los anillos de Saturno Me la gozo, me la gozo, estoy dando vueltas tío Lala volando voy, volando vengo Yo me entretengo Ven allá o cabrera por la calle Las pibas Hay amigas mi youtuber favorito Le iré a pedir una foto Claro que si amiguita Los pibes carita fachera Acá está el inodoro que habla Cuando suena el teléfono móvil del profesor en mitad de la clase Las pibitas Ay cójalo profesor no se preocupe seguro es importante Los pibardos carita fachera Al ver a un deí Las pibitas Ay boluda No entiendo como en pleno siglo XXI Hay gente que discrimina a estas pobres personas Por el hecho de que le gusten las personas de un mismo sexo En fin asco de su Los pibardos Cuando juegan Charlie Charlie Las pibas Ay amiga Que miedo Mejor ya no lo juego Soy vegana Los pibes con una carita fachera facherita Charlie Charlie voy a pasar el semestre Que si que puta Una cucaracha Las pibitas Ay no que miedo amiga Que asco saquenla Pero no la maten Eso no seria vegano Los pibitos con un tractor modelo XTUV3425 entre las piernas Al ver una gorda en el parque Las lavavajillas Ay gordita Que guapa No entiendo como hay gente que se ríe de ti Semi amiga vegana Los pibardos con el pepino mas largo que el burcaliza Mira voy a un arbusto a echar Un meo Y me encuentro un hipopótamo ahí Y bueno 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 Subo un árbol pero de un salto Subo a la copa de un árbol Cuando vas a presentar tu pareja a tus padres Las pibas Mira papi Este es mi novio vegano No es un opresor ni machista Y es muy guapo Los machos pecholovo con pelos en el pecho Hola Hoy los voy a deleitar Con uno de los mejores lavavajillas del mercado Chan sabes acabo de conocer A un monotaku que va a la convención Sabes le gusta jugar pokemon Es super friki y es mijos bando